Y al fin chicos, si ha salido el Skibiditoilet número 63, aquí lo tenemos, se ve super épico, no sé la verdad si ese es, creo el camaramén del destapacaños, no lo sé chicos, o sea se ve muy rara esta imagen, y dura dos minutos, es que lo están viendo, este va a ser tremendo episodio de Skibiditoilet, lo vamos a reaccionar y obviamente antes vamos a ver el episodio 62, porque hace más de una semana que salió, yo no sé por qué, creo que se enfermó el creador de Skibiditoilet, algo pasó, un retraso chicos, y por eso tardamos muchísimo en tener este episodio de Skibiditoilet 63, así que bueno, aquí tenemos el episodio 62 para recordar, porque ya pasó mucho tiempo, y obviamente tenemos que ver este super episodio, ¿Qué fue lo que pasó aquí en el episodio 62? Fue que estábamos en una zona de guerra completamente diferente, y estábamos con los camaramén que se estaban recuperando, estábamos como muy calmados, todo normal, hasta que de repente llegan los Skibiditoilet, entonces aquí podemos ver a los camaramén recuperándose, y aquí vemos a la cámara recorder, y también a uno speaker man, y creo que aquí fue que hizo mucho ruido, ¿no? Se miraron así como, eh, oye, hice mucho ruido, o no sé, eh, te pasaste loco, y por eso aparece, incluso aquí vemos atrás, eso extraño, que es como una chica, yo no sé, pero estoy muy asustado chicos, estoy muy asustado, porque siempre ponen cosas muy raras en estos videos, y aquí vienen los Skibiditoilets, y venía el más poderoso amigo, el científico, sí, brody, acuérdense que este es un personaje increíble, que no sabemos, yo en una lista, eh, ¿se acuerdan? Reaccioné a una lista de poderes de los personajes, y este era, pero, súper, hiper, mega poderoso, que podía con los titanes, podía con todo, incluso ya saben que tiene el parlante de TV, men, el mismo parlante que tenía, entonces chicos, este personaje, le tenemos mucha fe, va a dar mucha batalla, mucha guerra contra los, eh, titanes, y a ver si salen en el episodio 63, es que ya quiero verlo chicos, ya quiero verlo, pero bueno, uy, ya me, uy amigo, tengo el volumen muy alto, ya me estuvo, me está retardando a mí el, el científico, y bueno, también aparece, acuérdense, el jefe boss, y bueno, prácticamente todos, sí es cierto, sí es cierto chicos, chicos, acuérdense, que aparecen todos los personajes, con auriculares, ¿por qué? porque el titán científico, o el esquivitis científico, tiene un ultrapoder sensorial, con el, eh, con la radio, entonces, ahora, todos los esquivitores van a usar auriculares, así que, muy interesante, porque, según yo, los titanes, por ejemplo, Speakerman, o los, o los personajes Speakerman, eh, los hombres radio, de hombres bocina, no van a poder hacer mucho, con el sonido, contra los esquivitoles, porque ya tienen auriculares, tal como yo, amigo, entonces, esto se puso muy interesante, la verdad, eh, yo creo que va a estar complicada la batalla contra ellos, por esta razón, y también, porque aquí aparecen personajes, que ya tienen manos, que tienen incluso motosierras ahí, personajes humanos, esquividi, así finalizó, con mucho horror, con mucho miedo, quedamos con este episodio 62, así que chicos, vamos a ver y analizar el episodio 63, ahora mismo. Aquí lo tenemos, chicos, como ven, este episodio dura casi dos minutos, el primer episodio de Esquivit y Toilet, que pasa los, el minuto y algo, porque hay algunos episodios que duran más de un minuto, pero no dos minutos, prácticamente, eso ya es mucho. ¡Atentos! ¡Esta hora! Creo, supongo que soy un cameraman, y estamos atacando con una nueva arma, chicos, o con el tanque, tal vez, y mira como vino el... Ahora voy a analizar, eh, que no... Estoy viendo nada más de primeras. ¡No! ¡Destruyeron al pobre cameraman! ¿What? ¡Oh my gosh! ¡Esperate! ¡Esta no es Speaker Woman! ¡No, no, no! ¡Es Speaker Man! ¡Es Speaker... ¡El esposo de Speaker Woman, chicos! ¡Es igual a Speaker Woman, pero en versión masculina! ¡No! ¡Aparece el... ¡Uy, chicos! Entonces continúa la batalla desde el punto donde estábamos, eh. O sea, el científico ha de estar aquí cerca. A ver quién viene. ¿Titanes? ¿Qué, qué, qué, qué es el titán? Sí, porque es, ¿qué es eso? Ese es el martillo, ¿no? Amigo. No, ¿qué, qué es eso? ¿Es el... el dedo de Estapacaños? Voy a hacer... ¡Le tiró un de Estapacaños! ¡Parece que es el de Estapacaños, pero está mejorado! ¡Sí, amigo! ¡Ah, mira! ¡Le levanta el dedo, bro! ¿Pero cómo? ¡Qué grosero! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah, mira! ¡Le hizo el ataque porque no tenía los auriculares! ¡Ay, no, chicos! ¡El... el esquivi de avión! ¿Es destruido por quién? ¡Llegó el titán! ¡Te lo dije! ¡Sí! ¡Están los titanes, amigo! ¡Increíble! ¡No! ¡Ay, amigo! ¿Esto duró dos minutos? Parecía que duró... duró nada más un minuto. Vale, hay muchas cosas que analizar. Yo no sé, entonces... A ver, vamos allá. Miren, vamos a analizar. Porque aparece el speaker woman, pero el esposo... Bueno, no sé si el esposo, pero es que... Es que, amigo, era speaker woman, versión masculino. Y el otro, que es el de los Estapacaños. ¿Era realmente el cameraman del Estapacaño de toda la vida? No lo sé. Pero miren, aquí vemos un esquivi de araña. Y según yo, estamos en la misma posición de donde terminamos, donde acabamos de ver el episodio 62, ¿no es cierto? Porque se ve como medio desértico y también están los human esquivi de men. Entonces, están los esquivi de toiles humanos. Mira, aquí tenemos esta arma, entonces, con la que podemos ir disparándole a los esquivi de toiles. Todo normal. Bueno, vienen apareciendo muchos esquivi de por allá. Vienen todos con los auriculares, tal como comentábamos. Entonces, el científico está por aquí. Y estaba el titán también. Entonces, aquí parece que ya pronto se va a venir la guerra de los titanes con el científico y el boss. Y ahí están, entonces, que nos atacan los esquivi de toiles. Aquí viene un cameraman corriendo, que pobrecito, miren. Es destruido completamente por este personaje, que es volador también, ¿no? Creo que tiene un jetpack y todo. Y llega aquí y viene también a por el otro. Pero, ¿quién aparece, chicos? Bueno, ya ven que aquí no hay sonido. Te apuesto que en el short ha de tener un sonido. El tema es, no sé cómo van a subir este esquivi de toiles en video cortos y deberían durar un minuto esos videos cortos. A lo mejor lo va a dividir en dos. Pero, como pueden ver, chicos, el personaje este es prácticamente igual a Speaker Woman. Me gustaría verlo en video corto para escuchar cuál es su canción. Porque al igual que la Speaker Woman, tiene una canción en video corto. Pero bueno, ¿quién sabe cuál será su canción? Tampoco la puedo colocar yo porque el copyright ya lo saben. Pero es igual. O sea, tiene los mismos colores de ropa y todo, pero se ve que es un hombre, ¿no? O sea, es un Speaker Hombre. Y la otra Speaker Woman, ¿dónde quedó? La Speaker Mujer, ¿dónde fue? Pero se ve que también es poderoso igual como la Speaker Woman. O sea, como que le saltó también. Bueno, tiene como estos cuchillos, ¿no? Pero es prácticamente igual. Y luego, bueno, ha sido salvado el Camaraman. Y se van estos compas. Pensando como que no había mucho, pero llegan. ¡Más Skibedys! ¡Y es el Skibedy humano! Brodys. Y mira, llegan con estos otros. Ay, la cara que tiene, de verdad. Este es uno de los personajes que más miedo me da. Y como pueden ver, también vuela y todo. Es que, en serio. Pero también te veo, miran. El personaje este de el Speaker Hombre o Speaker Man. Bueno, ya no sé cómo llamarle. El esposo de Speaker Woman. También tiene propulsores como para volar. O tal vez para saltar, ¿no? Tal como hizo el último salto. Entonces ya todos, todos los Skibedys y los Titanes y todos vuelan, amigo. Todo mundo vuela aquí. Y atentos que... Muy interesante. Miren. ¿Qué es eso? Ah, mira, mira, mira. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Que son... Son puros destapacaños. O sea, le da con puros destapacaños en la cara. Entonces es un ataque de puros destapacaños. Que lanza en una nueva arma de destapacaños, amigo. Y es un Camaraman. Que no estoy seguro si es el destapacaños. No creo, ¿eh? No creo. Pero nada más es un Camaraman que está en una... En un vehículo que solo lanza destapacaños. ¡Ahí va, brody! Y es un vehículo muy poderoso, muy potente, ¿eh? Está bueno, chicos. Y se burla. Se ríe este bro. Y le trae un destapacaños también. Amigo. Atentos si está el... Mira, qué grosero. Atentos que por aquí tampoco no he visto. Díganme en los comentarios si han visto ustedes algo más extraño. Por ejemplo, al creador de Skibedys y Tobles que esté por aquí. Pero la verdad yo no lo he visto aquí. Más o menos. No lo veo. Y miren. ¿En qué momento se le salieron los auriculares, chicos? A ver. Aquí cuando le dispararon tal vez... Sí, mira. Aquí tiene los auriculares, ¿ven? Pero cuando el otro comp... Ahí se le salieron los auriculares. ¿Vale? Entonces ya. Por eso... Por eso aquí cuando ya despierta, no tiene los auriculares. Y el Speakerman de aquí detrás le grita. Y por eso le quita bastante... Le quita bastante vida. Y luego utiliza el arma. Ahí está, cracks. Uy, pero miren. Todos los Skibedys que vienen aquí. Este me llamó la atención. Pero fue destruido en un momento. Pero mira. Se veía como súper poderoso. Así un tremendo avión. Un Skibedys de avión. Prácticamente. Pero fue destruido en dos segundos. ¡Pum! A la próxima. Hasta la próxima. Se cayó y valió queso. ¿Por qué? Porque ya van los titanes. Amigos, son épicos. Estos compas son épicos. El titán Camaraman. Con el titán Speakerman. Son lo mejor que ha pasado en la serie, chicos. Y bueno, van con helicópteros. Van... Aquí va ya todo el ejército completo, chicos. Así que bueno. Ya vimos que se están acercando a la zona de El Científico. Y bueno, ya vimos un nuevo personaje. Que es parecido a Speakerwoman. Muy interesante, chicos. Y no sé si nos habremos saltado algo. Pero bueno. Ya vimos por qué se tardó tanto el creador en sacar este Skibedys de Toilet. Porque ha tardado más. Además de que dura dos minutos el video. Parece que se enfermó el creador. Pero dura dos minutos. Entonces se ha tardado más por eso también. Es como dos episodios en uno. Y bueno. A lo mejor tal vez. Y desde ahora empiezan a durar un poco más los Skibedys de Toilet. No lo sabemos, chicos. Espero que sigan saliendo regularmente como antes. Que cada dos o tres días salían los Skibedys de Toilet. Espero que siga así, chicos. Yo voy a estar igualmente reaccionando. Así que déjenme los comentarios y sus teorías. De qué es lo que va a pasar ya en el episodio 64. ¿Crees que ya se viene la batalla? ¿Crees que ya van a pelear el científico, el jefe, contra los Titanes Camaraman? Tú dime en los comentarios, amigos. Y nos vemos en el próximo video.